Vale, entonces hemos entrado aquí para visitar a un gordo ¿Cómo continuar con la historia? Como no, hay algo aquí Porque todo el resto lo he investigado ya Salvo la 103 Fíjate La 103 no la he mirado Oh, como no, que hijo de puta Bueno, no tengo ni puta idea No debería ni siquiera guardar porque lo único que he hecho Desde la última vez que he guardado es tanquear daños sin sentido Nunca he llegado a investigar la 303, 304, 305 Y estas escaleras hacia abajo, o sea que lo que hay que hacer es continuar por aquí Lo he encontrado Nunca investigué esto Vale, estoy bien Pero ya solo me queda un botiquín Voy a reiniciar esto ¡Qué hijo de puta! Vale, eso lo ha contado como 0,5 unidades de asusto Vamos 5 a 3,9 Vale, esto lo investigué Gírete, gírete Ahí estamos Esto no lo investigué Y aquí debería estar la llave Aquí al adres está la llave Está la llave Vale Llave de la salida de emergencia No, no me dejan ver ¡Qué hijos de puta! Hay balas en el suelo ¡Uy! ¡Qué bueno soy, joder! Lo único que esto está petado Vale, lo hemos encontrado Que rico, que rico, que rico Solo hay un botiquín aquí Hay un folleto No, no hay un folleto Vale Vale 305 y escalera a fondo ¿Qué te caes, cabrón? Abierto Mira, 305 está chapada Me gustaría mucho guardar la partida Me gustaría muchísimo guardar la partida Todavía no he gastado ni una bala en todo el juego Pero me he comido como 17 curaciones Estamos ahorrando bien por si hay bosses Ok Vamos a investigar la 106, 107, 108 Entonces Esto debería interconectar con Ah, y tengo la llave de Ponía patio de emergencias o algo así Esta tiene que ser la llave de la 202 O sea, no de la 202 Que estaba aquí Sino de la de la izquierda De la 202 Así que ahora sí que podremos salir Por esa puerta Ya tengo cosas que hacer aquí Espera, esto es la... Esto es otra entrada Habrá alguna... Se puede salir por aquí Ahora está abierta Esto va directamente a la calle Esto va directamente a la calle Y ahora la puerta del fondo O sea que podemos volver a la izquierda del todo A guardar Porque de esto me acuerdo Va a salir a la izquierda del todo Guardar aquí al fondo Así que estamos avanzando Espera, me dejo una puerta Me dejo una puerta Vale 105 mal 106, 107 No hay mucha pérdida 106 Vaiteo máximo Para que me coman la cabeza Me comen la cabeza Ahora Tengo un paquete de zumo en lata ¿Es de esa curación? ¿O es de esa cosa importante? Paquete de zumo en lata Un paquete de 6 latas Con zumo caducado Está en el vestibulo del primer piso Vale, o sea que es una curación Caducada No, obviamente no va a ser para eso Vale, o sea que Lo único que había que hacer en este pasillo Es coger las latas Para algo servirán en algún sitio Junto con la moneda esa Que todavía no sé dónde van Así que mi mejor y única opción Es Ir a la puerta de la 202 Que debería abrirse ahora Vamos a examinar la llave Después de casa La etiqueta que lleva dice Salida de emergencia Ah, salida de emergencia No patio, vale Tiene sentido poner salida de emergencia Está en un piso No sé qué También la salida de emergencia En el extremo oeste Del pasillo del segundo piso Tal vez podría usarla allí Pues ahí es donde estoy Vamos a aprovechar Ah, no se puede examinar Ok Si lo había hecho antes He usado la llave De la salida de emergencia Y se viene el boss Hostia, espérate Que igual se viene el boss Salta No, te empujan O salta y se cae Nada, va a saltar Al otro lado de la puerta No hay una escalera de emergencia ¿Y qué? Quizá la derribaron Cuando construyeron El edificio de al lado Pues salta Si es un paso Creo que puedo entrar En el edificio de al lado Por esta ventana Claro que puedes Y ahora viene Eddy Y me empuja Ok No tengo un mapa De esta zona Pequeño Spoiler de Silent Hill 1 Que todos os lo habéis pasado Pero El que no se lo haya pasado Pues que no escuchen Lo de abajo Es el mapa de Silent Hill 1 Fin del spoiler Hay una cama vieja y rota Y hay un punto de guardado pronto Parece que hay algo Metido dentro del retrete ¿Lo sacarás? Sí Pero Su puta madre O sea Al James Le gusta meter la mano En sitios extraños Le gusta meter Parece una cartera Contiene una especie de nota Pues tiene que estar La nota cojonuda 8 Mejor mejor que X3 Peor peor que VV0 Mejor que X5 Que estamos aquí Haciéndole V Yo el toque Juaz Referencia ¿Quién la pilló? Que me lo digan en el chat O en los comentarios de YouTube No es muy difícil Ok Vale Vamos a continuar por el pasillo Hemos pillado una nota Con un código extraño Y me van a comer el corazón Ahora No veo nada Una fabada Yo me tenía la lengua En vez de la mano Hostia Tiene que saber a tutti frutti Eso Vale Una caja fuerte Yo prefiero la fabada Yo que sé Tengo una fabada Una papelera Vale O sea que no era Mejor mejor Peor peor Sino que era El código de la Mujeres coño Era el código de la caja fuerte Hay una página de periódico En el suelo parece antiguo No hay nada escrito Que parezca particularmente interesante Vale Vamos a ver como Va la caja fuerte Está Son números Del 1 al 20 Ah Pues ya que sé 8 derecha Ah Sí Un comando Porque se me va a olvidar Para contar las unidades De risas Y las unidades De terror Va a 5 5 de risas Contra 3 con 9 O sea que estamos en modo comedia Pero Siento que se me va a olvidar Muy fuertemente Entonces 8 derecha What? Pero Se pasa de cojones Vale Entonces es un puzzle Porque del 10 pasa al 9 No, no te deja pillar el 8 Del 9 pasa al 8 What? Eh? Ok Ah 8 A derecha X3 Vale Esto gira como le salen los cojones Derecha X3 Izquierda V0 No hay 0 aquí Yo que sé Se me ocurre Por ejemplo Números romanos Números romanos Combinados con números normales Lo estoy complicando Que flipas O sea que sería 813 A La V era 5 Pero VV No es 10 O sea que es Vaya jilpez Ah Eso es Ah Lo malo es que tienen que contar decimales Y es una putada Pero bueno Vale Se va a poner a prueba Mi retraso mental Vamos a comprobar primero Como gira esto Del 3 al 2